Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo te traigo combinaciones de ropa en un precioso color, el color verde oliva. Seguramente tendrás prendas en este tono y si no, seguro que te entrarán ganas de adquirir alguna. Es un color clásico atemporal que siempre se lleva discreto, pero muy elegante, como vas a poder ver en todas estas combinaciones de ropa que te propongo. Si tienes piezas en este tono, pues vas a coger ideas e inspiración para combinarlas. Como puedes ver, con rojo, con gris, queda muy bien. En realidad, considero que es un color bastante neutro, el color verde oliva, y quedan bien casi con todos los colores. Por ejemplo, con el animal print, queda muy bien, con los rosas. Aquí vas a verlo combinado con muchos colores y todas las combinaciones son muy elegantes, incluso con el azul marino, que no se me habría a mí nunca ocurrido combinar el color verde oliva con azul marino. Y viendo en estas imágenes veo que queda muy bien también, con el negro, por supuesto. Con las prendas de mezclilla o denim, da un aire muy casual. Aquí vemos una bonita combinación de un pantalón verde oliva con una blusa, denim o jeans con zapatos de animal print. Elegantísima combinación. Creo que la voy a recrear con botas altas. E incluso combinando el verde oliva en diferentes tonalidades, como vemos en estas imágenes. Un vestido camisero, que siempre se llevan, pero este 2022 va a ser bastante tendencia de moda los vestidos camiseros. Un chaleco. Las faldas con botones. Los botones se van a llevar en toda clase de prendas. Es una de las tendencias de moda que el 2022 nos trae. Las rayas que ya se llevaron en el 2021 se van a seguir llevando. Si tenéis suéter, jerseys o otro tipo de prendas con rayas, pues vais a poder utilizarlas sin ningún tipo de problema. De todos modos, si os gusta un estampado o un color, tampoco os fijéis que sea de última tendencia. Si os gusta y tenéis prendas de esas características, no lo diréis ni un momento. Utilizarlas. Como siempre os digo, princesa de la moda, lo que se nos acomoda, lo que nos guste y lo que nos dé la gana ponernos. Saber lo que se lleva está bien, pero ser esclavas de la moda no está tan bien. Sobre todo, los looks y outfits nos deben de sentar bien, que vayan con nuestra personalidad, nuestro estilo de vida y nuestros gustos, por supuesto. Podemos adaptar pequeñas cosas de última tendencia o de última moda y combinarlas con la ropa que ya tenemos en nuestro armario. O si hay algo de última tendencia o de última moda que nos gusta y nos queda bien, pues por supuesto que también. Pero sobre todo, princesa, no seamos esclavas de nada ni de nadie y mucho menos de la moda. Aquí lo vemos con rosa, precioso también. Nuestro guardarropas lo tenemos que ir haciendo poquito a poco, ir introduciendo prendas que sean de calidad y sobre todo invertir en ellas y que nos den rentabilidad, por supuesto. No comprad por comprar. Y cuidado que vienen las rebajas y en muchas ocasiones caemos en la tentación de comprar ropa solamente porque está económica. Pero una cosa que no nos sienta bien o que no nos la vamos a poner o nos va a durar en el tiempo, no es económica. Al final sale cara. Bueno, princesa, hasta aquí el vídeo de hoy y pedirte lo que siempre te pido, que te cuides. Cuídate mucho, princesa.